amigos bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal gente guate pues el día de hoy acá les vamos a compartir con ustedes un intercambio de regalo verdad pero no es cualquier intercambio de regalo sino que va a ser intercambio de ropa interior así que mis amigos aquí ya se encuentran los compañeros y está zaira y es así es amigos a la que les vaya a gustar este vídeo que va a parecer muy chistoso pero así lo vamos a hacer bueno entonces con el más que todo hicimos dos grupos de mujeres y hombres entonces con el calzoncillo que las mujeres nos van a regalar nosotros vamos a empezar el año nuevo y también va con con el cómo se llama con el hilo que les vamos a regalar ahí a las patojas también es van a empezar el año nuevo se van a preguntar por qué estamos haciendo estos vídeos lo que pasa que me di cuenta que uno del grupo no pone vamos a hacer intercambio de interiores para que empiece con un año 2024 bueno entonces para no darle largas este asunto vamos a empezar entonces previamente ella hicimos un como se llama un sorteo un sorteo estoy llamada y a la persona que te toca darle bien muy bien el honor de darle a zaira No, 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 no me dice una matapasión Te faltó el feliz año nuevo Ahí te lo pones para que este me va a quedar Mira como anillo al dedo, vas a ver Va, pues, ahora Vamos a entregar el tuyo Para mí me tocó darles a A madre Bueno, entonces cabe resaltar que después vamos a probar lo que nos dieron Vamos a poner aquí en cámaras Bueno, pues, a mí me tocó dar este hermoso regalo a Grisely Hermoso regalo Ya está poniendo huevo, ya está poniendo huevo, no lo han visto A ver, a los diez años y nueve grises, espero que te vaya a gustar Bueno, güey, ahora A mí me corresponde dar a Carlos Bueno, pues, a mí me tocó dar este regalo Bueno, aquí está tu regalo, te va a quedar como anillo al dedo, compañero Y feliz año nuevo Bueno, a mí me corresponde dar este detalle Bueno, pues, por lo consiguiente, ya que es el Cindy, a mí me tocó darles ¿Qué? El chiste era echarle algo, Oscar Es que, es que, es que son, él ahora estaría en los brazos con hilo Bueno, pues, entonces Espérame, yo no he dado ¿Ah, sí? Ay, me tocó dar al teo No, no, no No me lo hagas Feliz año nuevo Bueno, entonces, por lo que procede, ¿verdad? Es que, como a Zaira se le dio primero, entonces que Zaira empieza ahí, pues, con el cabal Bueno, te voy a grabar yo por acá Muy bien, pues, Zaira, entonces Que lo abre, que lo abre, que lo abre Que regalote hoy, si no se sabe un año en 2024 ¿Qué pasó? Muchapas, ¿qué pasó? Están tacaños ¿No te viste? Están tacaños 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 No es una gargantía Están tacaños Cuidado, pues, Zaira Él te va a traer mucho, mucho a paso en tu vida Pues, si Mostrarlo, pues, ahí Es un collar ¿Te gustó? ¿Te gustó? Están tacaños Están tacaños Están tacaños Es porque no encuentro nada Es de esas pulseras Que te viste a usar ahora Probá el, pues, Zaira Probá el, pues, Zaira Probá el, pues, Zaira Probá el, pues, Zaira Pero ¡Ay, qué brujo! Jajaja Bueno, muchachos No sé cómo se hace Están tacaños El tonto Eso que... No te veo la prima se sabe como se pone yo pensé que la prima le iba a poner la prima se sabe que la prima se sabe aquí en el pueblo ahí está su trapo el marvin es que hace poco bien salió de la cárcel pero no hay hijos es que el marvin ya dio señal que él es el que no gusta es que el marvin decía atrás tu pantalón atrás tu pantalón ahora así que hasta el final del vídeo estamos echando un taco de ojo ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? ¿mostralo? ¿mostralo mi prima? ¿cree que me dio una foto para mostrarla? para que mostras más figuras muéstralo muéstrale 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 ¿qué crees que hay? muéstrale 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 lo que sepa que lo ponga no lo logres este es mi niña si me dice que le queda la carita saque saque tu cuarto si ahorita que estamos mostrando no estamos mostrando a la pri me eché un 10 colos me eché un 10 colos la prima venga aquí prima venga aquí, venga mañana vas a dar las gracias mañan vas a dar las gracias o lo que te lo comenzas a sacar el copro ah pues venga no me salta ni elena 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 bueno pues seguimos aquí con la diversión muchas pero que significa esos colores porque es lo que es la prima gris que significa buscarle de mujer una vuelta bueno ahora que andiste vos yo le di a la cari yo voy a explicar el color con la cari que ya tiene mucho amor entonces yo le regale ese color bueno amigos ahí dejan sus comentarios quien dio el mejor regalo a mí también cuando yo vi que le regalan a las seis meses porque atrás hacemos collardos y de verdad ponen en la mujer si no vete ya te hace porque si no pudo y hace condenado mi hijo pregúntame paul leo a la cinta leo a la cinta leo a la cinta no le sube no le sube pero puede pasar prima es que el de por si esta hace uña aqui que se muestre ven mas aquí ven mas aquí no la cari le quedo la cari le quedo la cari me dio a mi bueno se sigue la fiesta ya oye me esta cansando de reir que lo pongas que lo pongas que lo pongas ese es calzón vos oscar se esta me echado muchacho a quien le echaron frente jajaja ahi esta vos Oscar es para ir a la playa mirándolo, cree que se esta haciendo mas valido mira esta perdiendo el color hay un ojo en la cara mira bueno, entonces seguimos con la silla que el lo abra 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 como para una resortera miren aqui se pone el bodoca jajaja 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 ya no me voy a poner vos Oscar es para poner la flecha para flechar al amor de su vida jajaja pero no es prima y diría cachaza la flech no aparece la flech no aparece que lo ponga que lo ponga que lo ponga que lo ponga si puede no le hubieran sacado la etiqueta porque si no lo van a usar lo venden pues hoy se me va a dar mal de garganta de tanto ahí mañana no puedo yo mi boca es el que ya se cansó bueno y porque estamos ni en sus cortes después de no terminar el video que paso? solo al Facebook a ver si le gusto tu regalo yo no tomo eso nada cero por el tweet que pasamos oi ahora le voy a enseñar a los pechos que es el teo que es el teo falta el teo de verdad bueno ya que les pareció la dinámica no es que todo lo que tenemos es para usar el año nuevo bueno pues entonces aquí Prima te gustó tu regalo Prima te gustó tu resortera ¿te gustó tu resortera o no? no porque yo no pude matar pájaros y tu Prima te vamos a ver porque no se mira bien ahí si te gustó es que mira parece una faja reductora parece una faja reductora es para bajar de besos y vos Teo que te pareció tu regalo a mi me gustó a mi me mero galán así me mero sol con ojo y vos Cali te gustó el regalo a mi me gustó también sol porque ya tení caña en mi ya vení con premios ya vení con premios bueno lo más importante de todo esto muchachos silencio no lo más importante de todo esto que esperamos que a nuestro público le haya gustado este video y que se haya reído con nosotros así como nosotros nos reímos va bueno entonces dejan su like mi gente y nos vemos ahí hasta la próxima ya saben si me quieren regalar de esta clase no